David miró al cielo y escribió, cuando veo los cielos sobre tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre, para que lo visites. Murano es una isla de la laguna Véneta, en el noreste de Italia, en la región de Véneto. Se encuentra aproximadamente a un kilómetro de la ciudad de Venecia y es famosa por su artesanía del vidrio, particularmente por sus lámparas, sus vasos, sus copas y sus adornos. El trabajo en caña es una técnica veneciana de soplado de vidrio que se utiliza para agregar patrones intrincados a los objetos de vidrio. La caña se refiere a las barras de vidrio con color. Estas varillas pueden ser simples o de un color único, o pueden ser complejas y contener muchos hilos de varios colores en su patrón. Es algo realmente delicioso de ver. Los maestros vidrieros venecianos utilizaban herramientas especializadas en la fabricación de los cristales que incluyen el borsel, que eran pinzas o alicates que solían usar para dar forma al vidrio, al rojo vivo. La canna da socio es un tubo de soplado. El pontello, una barra de hierro que el artesano conecta al cristal después de soplar para añadir toques finales. El scanno, que era el banco de trabajo del maestro vidriero. Y la tallianti, que era para cortar el vidrio. Nuestro creador tomó un montón de arcilla, le dio forma y la transformó. Y al soplar lo transformó en alguien especial, lleno de vida. Él es el gran artesano que supo darnos la forma exacta. Pero no solo nos dio la vida. Al tocarnos, nos dotó de cualidades especiales, excepcionales, extraordinarias, que nos dan el valor que tenemos. El salmista preguntó impresionado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Al comenzar este día, pon tu mente en sus manos. Llena tu corazón de gratitud. Siente el gozo de saber lo importante que eres para Dios. Solo así te sentirás de gran valor. Y harás sentir también a los demás lo importantes que son. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.